A ver, me habéis criticado porque hago la intro muy rápida, ¿vale? Así que vamos a hacerla un poco más lenta ¡Ey! Muy buenas a todos, apañeros Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo Mmm... No... No me gusta ¡Ey! Muy buenas a todos, apañeros Bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa, bienvenidos a vuestro canal Bienvenidos al canal de Pokémon Espada, Pokémon Escudo En el día que os quiero dar una serie de advertencias Acerca de los Pokémon Gigamax, ¿vale? Son un par de ellas Las cuales... Voy a explicar detenidamente La primera es que no lo podéis mojar, ¿vale? Si tú lo mojas, le salen unos bultos en la espalda Y empiezan a salir más de Gigamax de la espalda Segundo, que no pueden comer más allá después de las 12 de la noche Y el tercero es que no les puede dar la luz solar Pero... Espera, espera, espera Bartolomé, ¿tú me has pasado lo de los Pokémon Gigamax o me has pasado lo de los Gremlins? Por favor, te lo pido No, 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 no me mires así No... Ay, a ver, a ver, espera Vale, ahora sí que sí, ¿vale, compañeros? Yo, perdón, pero es que... Bartolomé es lo que tiene, ¿sabes? Pues que lo hemos contratado de oferta Y, pues, no nos dice bien las cosas Vale, era broma Quiero hacer una serie de advertencias que tengáis que tener en cuenta a la hora de manejar vuestros Pokémon Gigamax La primera Básicamente es No podéis intercambiar los Gigamax, ¿por qué? Porque los perdéis ¿Vale? Básicamente, si tú... Si tú intercambias un Gigamax ¿Vale? Ese Gigamax A la hora de intercambiarlo con tu amigo No le va a salir a tu amigo Gigamax ¿Vale? Le va a salir un Pokémon normal y corriente Esa es la primera La segunda No se puede hacer crías de Gigamax ¿Vale? Es decir Tú no puedes sacar huevo de un Gigamax y que te salga Gigamax ¿Vale? Eso que lo tengáis también bien en cuenta Porque me he intentado hacer varias pruebas Y no hay manera ¿Sabes? No hay manera O sea, que lo único que puedes hacer es Capturar a Gigamax Y la mejor opción que hay es ser tú al anfitrión ¿Vale? Yo ahora mismo me estoy intentando unir Y tendré solo una posibilidad de capturarlo ¿Vale? No sé qué porcentaje tendré Pero hay una posibilidad solo de capturarlo Mientras que el que lo... El que lo... El que ha conseguido la incursión ¿Vale? Ese tiene un 100% de posibilidades O sea, ese lo va a capturar sí o sí Le lances Pokeball Le lances Ultra Ball Le lances Super Ball Le lances, yo qué sé Un cojín a la cara Eso es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta En los Gigamax Otra cosita que tenéis que tener muy en cuenta Y es que los Gigamax no están permitidos en competitivo ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que tú por mucho que... Que... Que prepares un Pokémon, ¿sabes? Si... Si lo quieres para competitivo No puede ser Gigamax ¿Vale? O sea, o no vas a tener la opción De dinamaxizarlo Lo cual, pues oye Pierdes bastante, bastante De... De ese Pokémon Porque yo creo que lo más interesante Pues es eso El tema de que... Se pueda Dinamaxizar Gigamaxizar Eh... Y es una cosa Pues oye Pues que la vais a perder O sea... Que lo sepáis Madre mía ¿Podremos entrar en la incursión en esta? ¿Vale? Por favor Y para no En esta no Madre mía No podemos entrar en la incursión Pero bueno Quería que supierais esas... Esas cositas Porque... Eh... Mucha gente me pide Oye, Romeo Pásame un Gigamax Por ejemplo Yo he hecho una tontería ¿Vale? Porque la tenía preparada para vosotros Y es que he ido capturando Eh... Butterfree De los del evento ¿Vale? Eh... Y no los puedo pasar Así que... O sea, si los paso Eh... No van a salir Gigamax Van a salir Pokémon normales y corrientes Por lo tanto Ojito También ¿Qué pasa con todo esto? Mmm... Que las incursiones que hay Exclusivas Eh... Solo podremos hacerlas Si hay alguien, un amigo Que tenga la edición Eh... Contraria ¿Vale? De la otra manera No vamos a poder hacer las exclusivas De cada versión ¿Vale? Es decir Eh... Me parece que son Eh... Lapras Eh... Y... Y el otro Me saldrá Me saldrá Me saldrá Machamp ¿Vale? Eh... Los cuales Pues eso Eh... Necesitas encontrar la La incursión Si no No te vas a tener opción De tenerlo Porque ya os digo que Eh... No vas a poder No vas a poder ¿Sabes? No puedes intercambiar Los Gigamax Por lo tanto eso Pero bueno Espero que os haya sido útil Es un vídeo corto Es un vídeo Pues por lo menos Es un aviso ¿Vale? Para que no cometáis los errores Para no perder Eh... Vosotros Eh... Esos Gigamax ¿Vale? Porque ya estáis viendo Que cuesta un montón Conseguirlos Aparte que si quieres Hacer el truco No lo hagas por el truco Como lo quieras hacer Es complicado conseguirlos No los perdáis Y sobre todo Pues eso compañeros Disfrutar de este juego Acordaros de suscribiros Abajo Eh... Bueno Pondré el aviso No sé si pondré el aviso Es que no me suele gustar Eh... Poner avisos ¿Vale? Porque queda como la pantalla Muy cargada O sea yo prefiero que vosotros Si queréis lo hagáis por vosotros mismos El tema de suscribiros Pero yo lo recomiendo Porque vamos a empezar a hacer Eh... Ya me has hecho los trucos Ahora quiero hacer un poquito las guías ¿Vale? Quiero hacer Eh... Las guías cuando Pues empezando ya A partir de mañana guías ¿Vale? Guías de Pokémon Guías de crianza Guías de estrategias Etcétera Espero que os haya gustado Si es así No podéis andar de detalle arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros No estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agur Benur